y de violencia familiar en la colonia Cajeme, el grupo especializado de la unidad municipal para atender la violencia familiar de género y personas vulnerables detuvieron a Francisco Javier de 28 años de edad. La detención se suscitó durante la tarde del martes alrededor de las 16.40 horas luego de que elementos de la policía municipal arribaran al lugar de los hechos donde se entrevistaron con la afectada, una mujer Jesús y público de 70 años de edad, 70 años de edad, se atrevió a golpearle a su propio hijo y la amenazó con un cuchillo. De verdad, no se vale esta situación. Indignante totalmente, mi estimado Joel. Fíjate que estos morros, cuando llegan a tentar barandillas, si saben el delito por el que está ahí, le va como en feria, por abusivos nada más. Digo, estás contra la persona que más te ha cuidado en la vida, estás contra la persona que más puede preocuparse por ti y que todavía le hagas eso, pues yo creo que ya eres un inhumano, eres un descerebrado, eres un inepto, eres un bueno para nada así de fácil. Y muchos lo hacen sin estar drogado, sin estar bajo los afectos del alcohol y de verdad no se vale. Yo entiendo a los morros que andan en la edad de la adolescencia y cuando le gritan a las mamás, que es un proceso que dura un año, dos años a lo mejor, pero ya este tipo ya está viejo para payaso, ¿no? Entonces, que también a mí me molesta cuando los adolescentes empiezan a gritarle a las mamás y que empiezan a despotificar en contra de ellas, etcétera, etcétera. Pero a la mamá ni para nada del mundo, ni con el pétalo de una rosa, como se dice en el alcohol popular, mi estimado Joel, son simple y sencillamente seres divinos para nosotros. Sean como sean, ¿eh? Efectivamente. Y también tenemos más información.